Bueno, en este video vamos a mostrar como sembramos rabanito rabanito con mi ayudante acá, Nacho vamos a hacer vamos a hacer un agujero ahí otro acá otro acá otro acá otro acá y otro acá cinco agujeros no, no quiero dale no hay arañas hay una araña, una blanca y un gusano dale, vas a hacer un agujero más agujero y hace con esta si, Nacho, con ese falo bueno, dale pero ay, no, no, así nomás no hazlo bien, así ¿cómo? así, ahí, para que se note bien después yo donde tiro la semilla eso sacá las flores ahí ya hice uno dale, hace cuatro más yo te digo, mirá acá otro acá, ahí uno acá hacemos otro ven ahí sí, lo voy para morir listo muy bien ahora te indico dónde hacemos el otro fondo y fondo dale acá acá ahí sí, muy bien dale ya lo voy la araña blanca ya sabe dónde vive la araña listo, no nos va a atacar pero está ahí en la madera no pasa nada, dale pero va a picar la araña blanca a veces te pica vale dale, vení a hacer otro te hiciste tres ahora hacemos otro más acá ahí dale, ahí ahí que hay un gusano yo voy abriendo el sobrecito para meterlas no, no, no sacalo despacito el palo me tiraste la tierra para afuera ahí vamos a ir listo vení, ayúdame a poner las semillitas en una en tu mano ponés así tu mano arañas arañas en serio no te quiero no te quiero ¿tú podés quedar quieto? me vas a tirar no te tiré bueno, por favor no te arrimes tanto en serio quedate quieto Ignacio así esas son las semillas ahí son 25 bueno, acá hay varias vení, mirá vamos a plantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 por agujero aunque en realidad esto debería ir de plantado más parcido si parado haciendo surcos pero bueno, es lo que hay no tengo tierra no tengo tierra este así suelta digamos está muy húmeda muy apelmazada y no tengo como hacer los surcos podría ser los surcos podría ser qué sé yo pero bueno voy a tirar así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listo ahí, musalo ahí y acá vamos a meter otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rabanitos señores y voy a hacer la prueba de hacer un surco acá pobre medio que no hicimos nada mirá hacemos un surco acá Nacho ajá ¿lo ves? y con suerte en 10, 15 días vamos a tener nuestras primeras plantines el clima está favorable está comenzando primavera son días lindos ya no hace calor no va a haber que hacer invernadero ni nada raro ya está vamos y acá vamos a hacer así mirá mirá agarrá tu manito vení ponete un manito así monstruo dale no te apoyes en mí te dije que tenés que tirar ahí la semilla ahora agarrá esa semilla con la otra mano con los dedos con los dedos gordos con el dedo gordos así 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 agarrá así como estoy agarrando yo con estas dos dedos con estas dos dedos así y y andá tirando así ahí en el surco muy bien agarrá otra vez no importa agarrá de allá para acá allá para acá así con los dedos bueno acá va a haber un surco que ya tiramos unos 20 semillas che ahí 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 hay una tapala bueno ves esta es otra manera el surquito el surquito que siempre esto es la historia de la humanidad se hizo con el arado y el caballito y el buey y el gusanito ahí y la araña ocho listo ya está tapala rabanito rabanito hay un gusano bueno síntoma de que es una buena tierra si hay gusano el gusano se va a comer nuestras semillas este es el rabanito señores y señoras hoy vimos rabanito me conchó los gusanos si no los seguí dame ponés a mi mano se cayó una bueno tapala esto va a estar repleto de rabanito en dos meses plantines por todos lados a ver y lo vamos a estar pasando por este canal si les gustó el video a denle un like y llama lo comparten en la huerta urbana de esta huerta urbana micro huerta muy bien hasta luego chau saludos